Hombre, con un importe de 200 millones de euros no se arregla. Vamos a ver, aquí tenemos un problema de oferta y es que no hay otra cuestión. Yo analizaba, cuando tú me decías que íbamos a hablar de vivienda, yo he querido mirar, echar la vista atrás, los años 60-70, cuántas viviendas se construyeron en España. Yo he visto un dato que estaban hablando de más de 5 millones de viviendas. ¿Cuándo se ha agudizado esta crisis en España? Pues básicamente, prácticamente desde el año 2010 hasta ahora, estamos hablando de más de una década, de 14 años, a raíz de la crisis financiera inmobiliaria, de todo el estallido, se ha agudizado este problema. ¿Cuántos hemos construido desde ese momento hasta ahora? Pues el dato que me reflejaba es que prácticamente estaríamos en torno a 4 millones de viviendas como mucho. Entonces, ¿qué ocurre con una población como la que tenemos, con un problema de caída de la renta per cápita? Que es un tema muy importante porque España se está salvando por la inmigración, pero la inmigración es precisamente una población de poco poder adquisitivo, pero que también necesita vivienda. Antaño, años 60, 70, 80, la gran solución era el alquiler. Hoy es prácticamente imposible. ¿La ley de vivienda, qué aporta? Pues la ley de vivienda, primero, es una ley que se aplica sí o no dependiendo de las comunidades autónomas, porque las competencias son de las comunidades autónomas, algo que parece que este gobierno no se acordaba. Segundo, parece que todo gira en torno a grandes tenedores o zonas tensionadas. El problema es zonas tensionadas. No hay suelo, luego no hay posibilidad de resolver. Esa es la cuestión. Con lo cual, tenemos que ir a nuevas, no te digo nuevas ciudades, pero sí nuevos desarrollos. Los grandes tenedores ponen sus inmuebles en el mercado. Es que esta obsesión de que no, no, usted va a poner el precio que yo le diga. El precio que yo le diga, además, estable, aquí hay una línea rasa para todo, ciudades grandes, pequeñas, medianas, comunidades grandes, comunidades pequeñas. Eso desvirtúa también el mercado. Entonces, esto no aporta. La ley de vivienda ahora mismo no aporta. Y, sobre todo, pasa de puntillas, no regula los alquileres turísticos. Otro de los grandes, digamos, desestabilizadores del mercado inmobiliario. Entonces, esto es una cuestión de oferta. Y lo que hay que es sentarse en una mesa con todos los actores del sector inmobiliario, incluido el sector financiero, que es el que financia, y ver una solución para promover viviendas. Y eso este Gobierno no se lo ha planteado. Y entonces, tenemos un problema. O todos aquellos actores que participan se sientan en una mesa y buscan una solución, básicamente, que es aumentando la oferta, o no hay posibilidad. Los parches no sirven de nada. No, no, ni los experimentos con gaseoso ya lo estamos viendo. Porque para esa elaboración de la ley de vivienda, de la que tanto se vanagloriaba el Gobierno de Pedro Sánchez, hemos visto que sigue siendo insuficiente, porque el problema sigue sin resolverse. Al final, no tenemos en cuenta... La ley de vivienda ha bajado un 5%, según dice la ministra. Según. Vale. Pero seguimos teniendo los mismos problemas, porque las competencias son de las comunidades autónomas. Así nos va como nos va. Antes decías, José Ignacio, que teníamos una alternativa, que era el alquiler. Ahora ya ni el alquiler. La otra alternativa es la compra de una vivienda, o seguir viviendo con los padres eternamente. Y hoy hay otra frase, Javier, que ha dicho también el presidente del Gobierno, aparte de anunciar ese bono de los 200 millones de... Yo no quiero una España, no quiero un país de ricos propietarios e inquilinos pobres. Esas frases que le salen tan bien. Bueno, seguimos la estrategia de polarización de este Gobierno. Es decir, es lo que buscan desde hace mucho. Hay un problema de oferta, decía José Ignacio. Bueno, acordaos, hoy anunciamos 200 millones de euros, con los que no vamos a ninguna parte, está claro que no son dinero. Y además es la continuación del plan de alquiler joven que ya existía. Pero hace pocos años llegó a anunciar el presidente del Gobierno hasta la construcción de 250.000 nuevas viviendas. Es verdad. De esas que anunció no se han construido. Que yo sepa, ni una. Ni se van a construir. Ni se van a construir. Pero bueno, anunciado está. Entonces, bueno, parece que esas palabras randilocuentes, esas cifras, que tampoco es que 250.000 personas, perdón, viviendas, comparado con esos millones que mencionaba José Ignacio, sean muchas, pero sería un paso. Y no se está haciendo. No se está atajando el tema de, a lo mejor, una liberalización de suelo. Depende, no sé si es una solución o no, pero no se está atajando. No se está atajando en ciudades. ¿Qué son las zonas tensionadas? Pues en Madrid no se está atajando considerar qué zonas se podrían construir más o no. No digo que se deba construir más, digo que no se está atajando. Desde luego, con 200 millones de euros, no ayudamos a los jóvenes a alquilar. Se podrían plantear incentivos fiscales que no se están planteando. Se han retirado muchos. Por mucho que diga la ministra, fenomenal, acabaré creyéndome lo del 5%. Los precios en Barcelona, desde luego, no decían, no hablaban de bajadas en los últimos dos, tres años, con el control de precios que han intentado, etc. ¿Por qué? Porque se está reduciendo también la oferta en las ciudades. Por un lado, la parte turística, el alquiler turístico es un problema muy grande, que además es más grande por la parte de los apartamentos turísticos sin licencia, no regulados. Es decir, no es que haya muchos, es que hay muchos conocidos, pero hay muchos más no oficiales. Entonces eso hay que atajarlo de alguna forma, hay que controlarlo, hay que ver esa regulación. Entonces, hay tantísimo, es una caja tan grande, que desde luego hay un problema. Y con anuncios de 200 millones, que sí van a suceder, porque al final es una cantidad nimia realmente, de 250.000 viviendas, que no ha sucedido y que no va a suceder en tres años, desde luego no ha sucedido. Poco, poco lejos vamos a llegar, desde luego. José Ignacio, es cierto que hemos venido hablando en estas tertulias desde hace tiempo del tema de la vivienda, cuando salen también datos por parte del colegio de registradores o datos por parte de los portales inmobiliarios. Hoy, por ejemplo, había datos de Fotocasa, un poco desmitiendo al Ministerio de Vivienda de los precios del alquiler, como desde que lleva Pedro Sánchez en el Gobierno, ha repuntado como si no tuviera techo. Pero es cierto que llevamos mucho tiempo así, sobre todo llevan mucho tiempo así los jóvenes, sin ningún... Claro, luego de la sensación de que se ponen en la piel de los jóvenes y entienden su malestar, como hoy escuchaba yo al presidente del Gobierno, a la ministra de Vivienda, decir que entendían el malestar y que comprendían por qué la gente ayer había salido a las calles de Madrid para protestar contra los pisos turísticos, ilegales, etc. Pero eso también, claro, tiene otra ramificación, ya no solamente el tema de la oferta. Estamos ya metiéndonos con lo que es ahora la gallina de los huevos de oro de la economía española, que es el turismo. Sí, bueno, yo creo que está... Hombre, la manifestación ayer me sorprendió que a la cabecera se pusiera precisamente una mujer socialista. Vamos a ver, si el Gobierno es el que tiene también la capacidad de sentarse en una mesa y negociar con las comunidades autónomas. Negociar, que es que esta palabra yo creo que se les ha olvidado en muchos aspectos. En otros no, pero en algunos sí. No, pues suele utilizar lo del diálogo, sobre todo negociar ya menos, pero diálogo... No, no, pero es que esto es una negociación. Esto hay que negociar con las comunidades autónomas, hay que negociar con los promotores y constructores, hay que negociar con los bancos. Y es que, además, es que es terrible, porque si tú ves ahora mismo lo que cualquier inquilino destina a alquilar una vivienda y ves hace 20 años lo que te costaba comprar una vivienda, es impresionante. Es decir, un inquilino de hoy se hubiera comprado tres viviendas hace 20 años. Es increíble, pero es así. Entonces, yo creo que aquí hay un problema, primero. El primer problema es que para poderse comprar una vivienda o bien tienes unos ahorros o tienes que buscar una ayuda bien familiar para poder tener el 20% que no te financian las entidades financieras más los gastos. Bien, pues ahí tenemos una primera parte donde el Estado podría buscar avales, avales bien a través del ICO o no solamente el bono social, sino la posibilidad de aquellas personas que puedan estar por sus ingresos capacitados pero no tienen ahorro a poder ayudar, ¿no? Eso es una parte. Esa misma línea de avales también se puede aportar para el alquiler. Y por otra parte, pues toda esa vivienda de protección oficial llevar a los promotores y constructores a través de líneas de financiación con las entidades financieras para poder promover viviendas de protección oficial que se pueda hacer conjuntamente Estado, iniciativa privada y comunidades autónomas. Y todo ello es sentarse en una mesa. Yo no acabo de entender. Este gobierno lleva seis años. Cuando llevas un año, pues todavía le puede dar un margen. Lleva seis años. Y este problema se ha ido acrecentando. En ningún lugar... Y luego, Javier lo decía muy bien, es que el alquiler vacacional básicamente es un fraude. Casi el 90% del mismo. Bueno, si queremos aumentar la recaudación iniciemos por aquellas bolsas de fraude que tenemos y donde realmente doten ustedes a la agencia tributaria para estas inspecciones. Y yo, a mí me sorprende mucho cuando queremos subir todo tipo de impuestos con lo que conlleva. Los impuestos directos y indirectos y no atajar las bolsas de fraude. Entonces, yo creo que lo que hay es poco interés y mucha propaganda. Y eso es un problema grave. Yo, de todas las maneras, no comparto algunos de los planteamientos que ayer hubo. Bueno, ha llegado el momento de empezar a dejar de pagar. Creo que esas llamadas a la desobediencia civil son muy peligrosas. Y sobre todo, que haya miembros del Gobierno, porque no hay que olvidar que Podemos y Sumar más los miembros del Partido Socialista forman parte del Gobierno y esa desobediencia civil es contra ellos mismos. Claro, bueno, pero si Sumar ya está pidiendo más intervención en el mercado. Tras la crisis financiera, no olvidéis que el mensaje principal de esos partidos era dejemos de pagar la deuda. Sí, exacto. O sea, es que este discurso, claro, de vamos a dejar de pagar, es... A mí también me encantaría dejar de pagar gastos. Todo se ha hecho. Impuestos, ¿eh? Sobre todo impuestos. Perdona, Gemma, que te... No, no, no. Tienes toda la razón. Pero es que hoy escuchaba yo al ministro de Consumo, Pablo Bustín Duy, que está hablando de más intervención por parte del Gobierno en el mercado inmobiliario. O sea, no estamos dejando que fluctúe, no estamos dejando que actúe la oferta y la demanda y con las intervenciones, que no es la primera vez que lo han hecho, lo único que ha dado como resultado es un mercado que ahora mismo no hay quien le meta en mano, es imposible, no hay negociación, no hay diálogo entre las partes y cada vez parece mucho más enrevesado. Los jóvenes siguen sin poder acceder a una vivienda, los que tenemos una vivienda pues estamos también como estamos gracias al Euribor que parece que va bajando un poquito por el Banco Central Europeo y que siga así, pero es que son ya muchos años. Son demasiados años, pero es que en todos esos años además hay un tema que no hemos mencionado en el que no han querido intervenir que es en la seguridad jurídica. Es decir, tenemos también un problema, también hay gente que no está poniendo las casas en el mercado de alquiler por la inseguridad jurídica que se está produciendo. José Ignacio hablaba de los costes de cuando la persona va a comprar ese 20% más gastos. Ahora personas que quieren alquilar pisos se tienen que enfrentar a fianzas mayores, a pagos de seguros de impago y demás. ¿Por qué? Porque no hay seguridad jurídica. Es decir, en este momento el propietario de pisos, no hablo del gran propietario que es el que intentan demonizar. Ah, sí. Grandes propietarios de pisos no alquiler son contados, sean seis, sean ocho, x miles de viviendas. La gran parte de esos pisos no alquiler vendría, viene o vendría los que no están en el mercado, de muy pequeños propietarios. Gente que tiene una segunda vivienda, gente que el apartamento de cuando era soltero, luego se casaron y lo mantiene alquiler, una herencia. Hay mucha gente que no pone los pisos en alquiler o pone con unas condiciones duras de acceso, de fianza, de condiciones de ingresos y demás, porque las garantías que le da el gobierno si hay cualquier problema son nulas. Nulas. Entonces, ante el riesgo de tener una persona que te ocupa con una propiedad que no puedes sacar ni legalmente, etcétera, etcétera, eso también lo tenemos que tener en cuenta. Y eso son también muchos años. Entonces, muchos años que han podido hacer, seis años este gobierno que ha podido hacer cosas que no ha hecho y cada vez que quieren intervenir no olvidemos que intervenir acaba traduciéndose en algo malo. Para nosotros, yo siempre pienso que la intervención que ha hecho este gobierno a nivel impuestos y demás, el fondo de solidaridad, no sé, yo solo sé que pagamos más impuestos, más impuestos y más impuestos, ya sea vía seguridad social, vía IRPF, estamos con subidas porque hay que intervenir para, no sé,